Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con el curso de repaso de matemáticas. Vamos a ver más sobre ecuaciones de primer grado. Ya en los videos anteriores hablamos sobre ecuaciones, así que si no han visto esos videos es recomendable que los vean antes de ver este para que puedan entender todo mucho mejor. En este video lo que voy a hacer es resolver ecuaciones de primer grado más complicadas que las que vimos en el video anterior. Específicamente vamos a ver estas cuatro ecuaciones resueltas paso a paso. Ecuaciones que tienen paréntesis o que tienen división o que tienen restas o sumas de fracciones o que tienen corchetes y llame. Vamos a empezar con la ecuación número 1 en la cual tenemos paréntesis. Los paréntesis recordemos que significan multiplicación. Esto significa que debemos empezar haciendo esta multiplicación que está aquí indicada. 3 por x nos da 3x y 3 por 5 nos queda 15. Este más 2 que no está dentro del paréntesis simplemente se pasa igual. Luego aquí 6 por 2 nos queda 12 y 6 por 3 nos queda 18. Y ahora esto de aquí es una ecuación como las que vimos en el video anterior. Hay que acomodar las x del lado izquierdo y los términos que no tengan x se quedan del lado derecho. Entonces este 18x que está negativo pasa al lado izquierdo positivo. Así que nos queda el 3x que ya teníamos. Este queda exactamente igual, no cambia de signo. Solamente el 18x pasa al otro lado y entonces cambia de signo a positivo. Ahora del lado derecho tenemos este 12. Ese 12 no va a cambiar, pero este 15 y este 2 los vamos a pasar al lado derecho y van a cambiar de signo. Así que el 15 que era negativo pasa positivo y el 2 que era positivo pasa negativo. Y ahora hay que hacer las operaciones. 3 más 18 nos queda 21, 12 más 15 son 27, menos 2 nos queda 25 y finalmente este 21 que está multiplicando a la x pasa dividiendo y entonces ahí tenemos el resultado. x es igual a 25 sobre 21. Esta fracción no se puede simplificar más, por eso es el resultado. También pueden ustedes comprobar que esta es la respuesta si sustituyen en cada una de las x y hacen las operaciones y verifican que al final obtienen una igualdad. Eso se los dejo a ustedes como ejercicio. Ya vimos en los videos anteriores cómo hacer las comprobaciones, así que es buen ejercicio para que practiquen ustedes las operaciones con fracciones. Vamos a la ecuación número 2 en la cual tenemos divisiones. Aquí noten que esta línea de división está dividiendo a todo lo que aparece del lado izquierdo. Tenemos el 2x menos 4, todo este está dividido entre 3. Lo mismo tenemos del lado derecho. 4 menos 5x está todo dividido entre 2. En esos casos lo que podemos hacer es este 3 que está dividiendo aquí pasarlo multiplicando al lado derecho y al mismo tiempo este 2 que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando al lado izquierdo. Entonces el 2 va a quedar multiplicando al 2x menos 4 y este 3 va a quedar multiplicando al 4 menos 5x. Y ahora es como la ecuación anterior. Hay que hacer las multiplicaciones. 2 por 2 queda 4, 2 por 4 es 8, 3 por 4 es 12 y 3 por 5 es 15. Y ahora acomodamos los términos. Este 15x pasa al lado izquierdo positivo y luego este 8 pasa positivo al lado derecho. Hacemos esta suma. 4 más 15 nos queda 19 y 12 más 8 es 20 y este 19 que está multiplicando pasa dividiendo y ahí tenemos el resultado. Este es el valor de x. Ahora la ecuación número 3 también tiene divisiones pero vean que es diferente a la ecuación anterior porque ahora esta división no es para todo lo que está del lado izquierdo. Vean que este 3x no está dividido entre el x más 1. Solamente el 2 está dividido entre x más 1. Lo mismo ocurre aquí. El 15x menos 8 está dividido entre 5 pero el 6 no está dividido. Entonces aquí, muy importante, no pueden pasar multiplicando este 5 al lado izquierdo y este x más 1 al lado derecho. No se puede porque no está dividiendo a todo lo que está de un lado. Entonces primero lo que hay que hacer es esta resta de fracciones aquí y esta suma de fracciones acá. Pero nosotros ya sabemos hacer sumas de fracciones. Ya hemos visto bastantes videos sobre eso. Entonces lo que vamos a hacer es este 3x completarlo a fracción poniéndole un 1. A este 6 también lo vamos a completar como fracción poniéndole un 1 y hacemos la resta de fracciones. Entonces aquí recuerden que se multiplica cruzado 3x por x más 1 y luego menos 2 por 1 que es 2. Todo dividido entre 1 por x más 1. Lo mismo hacemos aquí del lado derecho. Al 6 le ponemos 1 para completarlo como fracción y luego multiplicamos 15x menos 8 por 1 que nos queda lo mismo 15x menos 8 y luego más 6 por 5 que es 30 y todo dividido entre 5 por 1 que es 5. Y ahora sí observen que todo esto está dividido entre x más 1 y todo esto de aquí está dividido entre 5. Así que ahora sí podrían pasar multiplicando. Pero antes de hacer eso podemos reducir algunos términos. Aquí podemos multiplicar 3x por x que queda 3x cuadrada. 3x por 1 queda 3x y por acá menos 8 más 30 se pueden restar. Nos va a quedar más 22. Ahora sí pasamos este 5 que está dividiendo al lado izquierdo multiplicando y este x más 1 pasa multiplicando al lado derecho. Y hacemos las multiplicaciones. 5 por 3 es 15x cuadrada. 5 por 3x queda 15x y 5 por 2 queda 10. Y aquí es multiplicación de polinomios. x por 15x es 15x cuadrada. x por 22 es 22x más 15x nos da 37x y 1 por 22 22. Si esta parte de aquí no la entendieron entonces es importante que vean los vídeos anteriores de este curso de repaso porque ya expliqué multiplicación de polinomios. Observen que lo que nos quedó es una ecuación que parece ser de segundo grado porque aparece la x al cuadrado pero en realidad no es de segundo grado porque este 15x al cuadrado con este de acá se van a cancelar. Observen que si este término que es positivo lo pasamos al lado izquierdo negativo nos va a quedar 15 menos 15 que es 0. De una vez entonces desde aquí los podemos cancelar. Siempre que tenemos un término igual de un lado y del otro se pueden cancelar. 15x cuadrada y 15x cuadrada se cancelan y entonces nos queda esta ecuación de aquí. Bueno y en esta ecuación vamos a acomodar los términos. El 37x pasa al lado izquierdo restando, el menos 10 pasa al lado derecho sumando y hacemos ahora esas sumas y restas. 15 menos 37 nos queda menos 22, 22 más 10 nos queda 32. Finalmente el menos 22 pasa dividiendo y recuerden que cuando un número pasa dividiendo no cambia su signo. Entonces el 22 pasa dividiendo así con todo y su signo, menos 22. 22 y simplificando la fracción sacando mitad y mitad queda 16 y queda 11 y el signo lo podemos poner aquí porque más entre menos nos da menos. Entonces ahí está, esta es la respuesta para esta ecuación. Veamos la ecuación número 4 en la cual tenemos paréntesis, corchetes y llaves. En estos casos hay que empezar desarrollando desde lo que está más adentro, lo más interno que son los paréntesis. Entonces todo lo demás se va a copiar exactamente igual, toda esta parte de aquí se va copiando igual hasta llegar aquí donde están los paréntesis. Aquí en los paréntesis hacemos la multiplicación, 2 por 1 queda 2 y 2 por 2x queda 4x. Entonces ya nos deshicimos de los paréntesis. Vamos a repetir ahora el proceso pero con los corchetes. Antes de hacer eso podemos hacer esta suma de aquí, 1 más 2 nos queda 3 y entonces ahora vamos a copiar todo esto de aquí exactamente igual pero hasta llegar a los corchetes. Aquí hay que hacer multiplicación, 2 por 3 nos queda 6, 2 por 4 nos queda 8x. Ahora aquí esta suma también se puede hacer, 1 más 6 son 7 y luego aquí tendremos que multiplicar con las llaves. Entonces 2 por 7 nos da 14 y 2 por 8x nos queda 16x. Este 1 más 14 se pueden sumar y se puede pasar al otro lado, el 15 que queda aquí positivo pasa a otro lado negativo y luego finalmente el 16 que está multiplicando pasa dividiendo y ahí tenemos ya la respuesta de esta ecuación. x vale menos 15 sobre 16. Bueno, ahora les dejo a ustedes una lista de ejercicios similares a los que vimos aquí. Tienen que resolver estas cuatro ecuaciones siguiendo los mismos pasos que vimos en este vídeo y ahora les dejo las respuestas de los ejercicios de número impar. Si quieren ver todas las respuestas y el procedimiento para llegar hasta todas estas respuestas, este es un vídeo que se encuentra en el canal, es exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse que está a un lado del botón de suscribirse y ahí puedes ver los diversos niveles de membresía y los beneficios que hay en cada uno de los niveles. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a muchísimos vídeos en los que resuelvo ejercicios interesantes como por ejemplo estos de aquí. En el siguiente vídeo vamos a continuar con el tema de ecuaciones pero ahora vamos a ver ecuaciones con valor absoluto. Voy a explicar qué es el valor absoluto y cómo se resuelven ecuaciones cuando aparece valor absoluto. Así que los invito a que miren el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo.